Exactamente, porque comienza a jugarse las etapas importantes de este Mundial 2018, por eso ya nos vamos a Rusia con Cristian Rodríguez. Cristian, buenas tardes para nosotros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? A todos allá en Cujuy, muy pero muy buenas tardes. Aquí ya cerca de las 8 de la noche, prontos a embarcarnos hacia Kazá, el próximo compromiso que tiene el seleccionado nacional. Y como vas a poder ver, justamente la imagen aquí, están todos los chicos ya con sus bolsos, algunos bebiendo algo, otros bebando alguna que otra cerveza, tratando de organizar, para poder viajar y hacer lo más cómodo posible. Así que bueno, vamos a sentarnos para hablar con algunos de los chicos. Te muerto dos segundos, ¿cómo estás? Decime tu nombre, por favor. Alejandro Romera, quebradal, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿listo para viajar ya? Listo para viajar, con toda la ilusión para mañana, esperemos ganar, pasar a cuarto, seguir alimentando el sueño de poder llegar al final, ser campeón del mundo. Tenemos toda la fe, si el equipo juega como jugó contra Nigeria, bueno, tenemos toda la fe para ganarle a cualquiera. Está bien. Aparte tenemos a Armani en el arco, que bueno, o sea, los equipos se arman de abajo para arriba y tener a ese monstruo en el arco, me da una tranquilidad enorme. Enorme. Bueno, duro para viajar, ¿no? ¿No costó? Sí, sí, costó mucho. Mal la organización respecto del tema de que, bueno, se podía haber organizado un poco mejor. No había aéreo, no había transporte, ni por, no había trenes, no había buses tampoco. Y bueno, pudimos conseguir esa opción. Acá estamos todos esperando ahora para viajar a Kazan, 12 horas de viaje, pero con toda la ilusión de poder mañana obtener un triunfo y poder pasar a cuarto al final. Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte a ustedes. Bueno, ahí está, está uno de los chicos. Vamos a Argentina, ¿eh? Vamos a Argentina. Bueno, una respuesta acá, para ver los bolsos, están los chicos aquí de alguna manera tratando, ¿no? De coordinar, porque muchos se van a quedar en Nismi, ya están descontrando la idea de la poética. ¿Cómo no? Eh, Innocen. ¿De dónde venís, Innocen? De Buenos Aires. ¿Con los bolsos ya, cuál es la idea? ¿Ir a Kazan y después a Nismi ya la sola vez? Eh, no, Kazan y después de vuelta a casa. Ajá, pero bueno, la idea es llegar a... A Kazan, sí, 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 la idea. Bueno, esperemos que se haga todo bien. ¿Te gusta el equipo? Ojalá, sí, ojalá, ojalá salgamos por adelante y ganemos. Bueno, ahí está, uno de todos los chicos que están aquí. Y bueno, van a ver una imagen general. Ahora vamos a tirar para que ustedes vean todo lo que sucede alrededor de este lugar, ¿no? Que es prácticamente en la estación Toltesniki, así se llama, el lugar donde nos estamos juntando. Dentro de un rato van a comenzar a llegar los autos, que vamos a ir en autos particulares hasta Kazan. Son 12 horas, hay una demora importante, todo lo que tiene que ver realmente con el transporte, ¿no? Ahí están los chicos que íbamos a ver si teníamos la chance de hablar con los organizadores porque son adolescentes que han estado en la organización. Y la verdad que, bueno, están en el segundo piso tratando de coordinar el tema económico para poder cerrar ya todos los viajes y comenzar el rato hacia Kazan. ¿Alguna preguntita por allí? ¿No? Solamente para recordar, Cristian, toda esta peripecia que van a hacer los hinchas para viajar, ¿se llega en tiempo y forma, digamos, en horario? Sí, sí, bueno, son las 8 de la noche acá, que calculan a más tardar a las 9, estaremos partiendo ya a medida que se van confirmando los pasajes que se lograron comprar en 190 dólares. Eso es lo que cuesta ir y volver desde Kazan hasta acá hasta Moscú. Entonces, eso nos permite cierta disponibilidad horaria porque vamos a llegar, ponele 9 de la mañana, ¿eh? Vamos a tardar allá a Kazan y allí, bueno, a la tarde es aquí el partido, a las 5 de la tarde. No tengo bien claro el horario de ayer en Argentina, pero vamos a tener el tiempo, ¿no? De las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a tener la posibilidad de estar cerca del estadio, de hablar con los ministros y en todo el colorido. De mañana, seguramente, como todos los argentinos, vamos a estar prendidos a la tele a ver qué pasa con la selección. Muy bien, gracias, Cristian. Cualquier novedad, nos volvemos a comunicar directamente desde Rusia. Muy bien, un abrazo, saludos a todos. Y recordemos también que puede interactuar con las redes sociales, mandándonos fotos o videos de cómo va a alentar usted la selección. Ya sabe, arroba canal 7 de Jujuy, ahí nos manda fotos, nos manda videos y también a través del Facebook nos puede dejar su mensaje de cómo va a alentar mañana a la selección argentina cuando juegue con Francia.